Retoman paulatinamente la actividad quirúrgica ambulatoria que ha distinguido a este centro desde su creación. Ahora los nueve salones tienen un mayor confort luego de las mejoras en infraestructura y mobiliarios, pero que en una primera etapa no todos estarán activos durante el reinicio aquí de las cirugías selectivas mayor y menor. También estamos planificando según los recursos que tenemos, pero se puede ir ejecutando cirugía, sobre todo la oncológica. Y eso es lo que estamos informando a nuestra población. Un proceso organizacional que integra varias especialidades médicas se implementa para dar curso a las cirugías más inmediatas. Existe una gran planificación y un trabajo muy integrado de todas las especialidades para poder ir planificando paulatinamente las cirugías mayores. Entonces retomando la cirugía oncológica yo creo electiva es muy importante para los pacientes y sobre todo el paciente acude a su especialidad y son ellos los que realmente informan a través de las consultas preoperatorios ese anuncio que posteriormente nosotros recibimos y se hace la cirugía. Y ello dinamiza el trabajo en áreas imprescindibles para que se ejecute la actividad quirúrgica como es la dinámica de esta central de esterilización. Vital para el mantenimiento de la asistencia médica en este centro es el reuso que se hace en la central de esterilización de todos los dispositivos médicos y de todos los recursos, dígase guantes, dígase jeringuilla, todo lo que pudiera ser necesario en un momento determinado en una cirugía. Vuelven cirujanos a los quirófanos del centro especializado ambulatorio para aliviar padecimientos de la población sinfueguera. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.